El recuerdo de tu voz Si siento a Dios Todavía golpea en mí Tan profundo Como ese día que La vida nos separó Yo sigo aquí Esperando y soñando siempre Volverte a ver Todavía sigue vivo nuestro amor Tan brillante como el sol Con la esperanza de que llegará Te comento en que tú y yo Nos volvamos a encontrar Y continuando Que un día empezó Fue tan difícil para mí Tener que irme a otro lugar Y trabajar muchas veces sin dormir Cada día yo le pido a Dios El anhelo de mi corazón A tu lado yo estoy Yo sigo aquí Esperando y soñando siempre Volverte a ver Todavía sigue vivo nuestro amor Tan brillante como el sol Con la esperanza de que llegará El momento en que tú y yo Nos volvamos a encontrar Y contigo yo Que un día empezó A veces yo quisiera olvidar Que no tengo papeles pa' volar Y por la frontera regresar Es que necesito verte ya No, no te desesperes Te esperaré fielmente Lo de Dios permanece Siempre te lo vi en presente Yo vivo esperando el momento Yo siempre estoy contando el tiempo Desplante el amor que yo siento Tenerte a mi lado yo quiero La distancia no podrá Apagar mi corazón La esperanza vivirá Donde reina el amor Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh